¡Guau! Yo estaba estarareando una canción. Vamos a... Complaciéndome, complaciéndome. Y la que canta, le encanta a mi mamá. Ella la canta bien linda, con la guitarra. Yo atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma En un canto casi mudo Rasgándome... A ti te gusta dejar... Quieres que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quieres que te hago de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar ¡Ay, qué bella! ¡Un aplauso! Esa es la favorita de tu madre Que sufrió mucho tu madre por ti Sufrió mucho, mucho Antes de hablar de eso, aquí hay una pregunta del público Que a mí me gustaría que tú le respondieras a esta persona Es a través de nuestro Instagram Ortografía Dice... Quería que le pregunten a Alex con todo respeto Que se siente antes, durante y después de usar drogas Porque luego... ¿Por qué luego se sienten mal? ¿Por qué es tan necesario salir de ese mundo? ¿Por qué dicen que luego deben tomar pastillas o ron para la depresión? ¿Qué pregunta tan interesante? Bueno, pero que... O sea, yo quizá haya pasado por el proceso de las drogas Pero quizá no... Tal vez no pueda... No sepa interpretar la respuesta ¿Tú sentías depresión? ¿Tú sentías un vacío? Mira, mira, mira El artista Siempre vive viajando Y solo En una habitación de hotel Su familia Lejos de su familia ¿Tú sabes cómo es? Y... Y hay soledad Y muchos la llenan con alcohol Con drogas Con mujeres Exacto Que creen que la están llenando Y es mentira Sí, porque Mira, el alcohol te potencializa los sentimientos Si estás alegre, te pone más alegre Demasiado Si estás triste, te pone abatido Alex, ¿en qué momento tú dijiste Ya fue suficiente? ¿Tengo que cambiar mi vida? ¿Tengo que tomar las riendas de mi vida? Sí, mira Yo tengo seis hijos Y a ninguno lo... Lo he podido criar totalmente O sea, con la que más duré Fue con Kimberly Mi hija más pequeña de las hembras Que duré cinco años Pero otro de tres Otro de un año Tú sabes que me hubiera gustado Pero que ya no O sea, ya son mi orgullo Son... Son... La luz de mis ojos ¿Tú tienes un pequeñito de ocho años? De ocho años Wigberg que me está mirando Te amo, papi Pero no estás con él No estoy con él Pero yo sé que estás separado de su madre Tienes una nueva esposa Yo tengo una relación nueva muy... Muy bella Pero en estos cinco años Ya sobrio Lejos de todo Que esa pregunta no la has respondido Ha podido estar más presente en su vida Que quizás en la vida de sus otros hijos Sí, sí, sí Y disfrutar la relación Tú sabes He podido disfrutar la relación Descubrir muchas cosas bellas Que con el alcohol Tú no la... Nunca la... Podrías ver Ni con las drogas La realidad de las cosas Saborearlas ¿Cómo fue eso que dice Diana? Porque tú pasaste por muchos centros De rehabilitación Estuviste en la clínica Engañándome yo Y volvías a recaer Engañando a otros Pero yo tengo algo bueno Que yo nunca lo hacía Yo nunca lo... 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 Lo hacía por... Dice que tapar el sol Querer tapar el sol con un dedo Como para... Para llantar a mi público O a mi familia No, no Yo quería Yo quería Tú querías recuperarte En realidad yo quería Yo siempre... Pero me avergonzaba Y me avergonzaba Porque yo le hacía muchos... Desplantes a mi público Tú sabes que por eso que yo... Te perdonaron mucho Guau Sí, yo los dejaba plantados Mira, en Castañuelas una vez No me dio mi gana Me fui en una avioneta de aquí A... Yo me acuerdo ¿Usted se acuerda, maestro Frey? Y me quedé en Santiago Mandé mi... Mi... Mi carro Con una persona Un amigo Para que me lo esperara allá Y yo irme Me fui en avioneta Dice que para no cansarme Mentira Yo estaba en mi mundo De... Y no fui Dios mío Eso lleno de gente Y eso Yo tuve que... Que batallar mucho Para... Para Susanar Esa herida De ese público De Castañuela Pero dejaste la droga Sin embargo Estabas en el alcohol En el alcohol Porque es peor ¿Lograste dejar la droga Sin Dios? No No Fue Dios que me liberó De las drogas Entonces Yo digo Yo le digo Yo oro Yo tengo mucha fe Yo soy... Yo era de los grupos De la renovación carismática Los grupos de oraciones ¿En qué año Conociste a Dios? No, no O por lo menos ¿En qué año Los reconociste? Mira yo Hay personas Incluyendo a mi mamá Que dan testimonio Esas rodillas de tu mamá Sí que... Sí, hay Hay la pobre Pero Ella sabe que Hemos vencido al demonio Amén Que Dios los reprendió bien Que yo he orado por enfermos Y han tenido sanación Sí Entonces eso me llena De satisfacción ¿Cuánto tiempo tienes En ese camino? Óyeme Porque yo era Siempre de la iglesia Mi mamá Todos Mis hermanos Hemos pasado por el coro Todavía Felipe Mi hermano Es quien dirige El coro Y la cuestión de la música En el ayuntamiento Y todo Pero que yo me cría En ese ambiente Y entonces yo decía Oh Dios mío Me falta Estoy peor Porque yo me acostaba Yo siempre lo he dicho Con... Yo no me dormía Si no dejaba Mi botella en la mesita Al lado de la mesita De noche Para cuando yo me levantara Que el maestro sabe Ese pasó mucho trabajo conmigo Y los músicos Antes de cepillarte los dientes Ya tú estabas Ya yo tenía Esa era peor Que las otras drogas Porque esa Esa la tiene todo el mundo La compra uno Donde quiera Y a la hora que sea Exacto Entonces yo le pedía mucho Y más las oraciones Que muchas Muchas personas Siempre me Me han tenido Me han hecho ¿Y cómo ocurrió? Nada Yo me levanté un día Y vi la botella Y no me llamó la atención Y yo dije Oh Dios mío Qué raro Y pasó el día Y todavía en la noche Y la veo Y no me llamó la atención Digo yo Dios mío Sería Será que ya Me concediste Me concediste El milagro Que tanto te he pedido Y así fue Hasta la fecha Y me desenvuelvo Ya nadie me brinda alcohol Gracias a Dios ¿Esto pasa cuánto tiempo? Hace ya cinco años y pico ¿Verdad maestro? Fue en marzo Mira Fue en marzo En marzo Se cumple en cinco años En este mismo mes Yo creo que fue en el 14 Pero yo me imagino Que al principio Hubo muchas tentaciones No Eso es No pero es que todo el que está a tu alrededor Lo primero que sea Ahí viene Ale Bríndale una cerveza Bríndale un trago Bríndale una cosa El hermanito mío Es Ismael El más pequeño de mi casa De mis hermanos Me decía Ven para acá Para donde tío Que vamos a hacer Que vamos a hacer una parrillada una cosa Mi jugo Mi jugo Mi agua de coco ¿Tú nunca entraste a Alcohólicos Anónimos? No Nunca Porque en Alcohólicos Anónimos Recomienda que en esa primera etapa No se esté cerca No De nada de esto Y hay una serie de pautas que ayudan mucho a la gente Sí pero Y es una obra de Dios No participé ni de grupos ni nada O sea ha sido sin nada Sin nada Sin nada Por eso es que es un milagro Y esa fuerza de voluntad Y esa limpieza que yo siento Porque no me llama la atención Un nuevo Nada Nada Ni la malta alemana Y me dicen Pero bebe tú una cervecita Increíble O un vinito suave No Nada No quiero ¿Cuándo el nuevo disco? A ver Tú has vuelto Yo tengo Tú has vuelto con la misma energía ¿Ahora vas a pasar más tiempo en República Dominicana? Ya estoy viniendo porque Obvio Tengo ya Tienes una orquesta fantástica Compromisos No Y que tengo Mis papeles que yo los había dejado perder Mira eso O sea mi residencia Yo la dejé perder fue por estar mi loquera Y ya puedo venir Gracias a Dios Y que te digo Y Yo puedo venir cuando quiera Pero Yo tengo compromisos también Ok Pero Por muchos países Ahora viniste a República Dominicana hoy Y te vas Ya yo he venido tres veces en este mes Tres veces Bueno si claro Estabas en Los Soberanos Estás de nuevo aquí Y antes de eso también Y te vuelves a ir otra vez Cuatro veces ¿Cuándo grabas? Ya me voy el sábado Pues tengo compromisos el sábado Compromiso el sábado ¿En disco para cuándo? Muy cerrado Y que viene por ahí Y lo de Romeo El tema de Romeo Que grabamos Ya casi casi Va a haber tiempo Para hacerle el videoclip Y poderlo sacar a la época La gente lo está esperando Cuando ese video salga Cuando ese tema salga Con el video Usted tiene que venir aquí Con la orquesta Está a tocar Y tenemos una producción ya prácticamente hecha Mi manager Junior Almonte Que me está mirando aquí Mira Junior Te dije que iba a venir donde María Cela Míralo ahí Ya tenemos todo preparado Solamente estamos esperando El tiempo porque Que sea adecuado para sacar la producción Un mensaje Temas inéditos Un mensaje para cerrar Para los jóvenes dominicanos Mis hijos Los jóvenes dominicanos Estudien No sé Trabajen O estudien Pero si no Trabajen Y no se pongan a delinquir Por ahí A querérselo ganar suave El dinero de otro No Fájense y estudien Y tengan fe Oren Hablen con Dios Pídanle a Dios Que Él les dará Se lo digo Por experiencia propia Y La música El deporte Pero la música Los que Hay mucho talento aquí Ahora es más la música urbana Mensaje a los urbanos A los urbanos Bueno Cuiden las letras Señores Porque como es el género Que está pegado Usan unas letras Bárbaras Algunos Algunos No todos Algunos Y entonces Como es lo que está pegado Los niños De dos y tres años Están cantando Muchas Aunque ellos vivan otra vida Y sean unas vidas sanas Sí Su música Está invitando Influyendo Claro Influenciando a la juventud Los niños Así es Y la adolescencia Bueno Si estuviera Doña Zayda Que dio la tecnología Hoy en día Eso es imposible Con el internet Con el internet Vamos a ver Pero ahora que puedes vivir Una vida coherente Entre lo que dices Y lo que haces Te sientes otra persona Es muy difícil Vivir esa dualidad Oígeme Soy el hombre más feliz Del mundo Más feliz Porque disfruto Cada segundo Cada millonésima parte De un segundo De mi vida Lo saboreo ¿Será porque ya Tengo cincuenta y cinco? No sé Un muchachito Ahora que está Especando La segunda juventud Bienvenido a casa Alex Bueno Nos alegra muchísimo Escuchar historias así Señores Hasta mañana Muchas gracias Por su atención De invisiones Bien Bien